Don Erick, don Erick, porque le toca a don Erick, este, y eso de tómala, este, no va, no vamos, no vamos a descubrir que este, el Jacobo es este, eh, alumno de Joaquín. No, no. Uh, eso sí calienta, eso sí calienta. Eso sí calienta. Digo, digo, quiero decir el tema. Está raro, está raro, está raro. Si quieres hacer el derecho de réplica. Don Erick, a ver, adelante, Don Erick. Con esas, con esas expresiones, como por ejemplo la de Jacobo y la de tanta gente, este, bueno, es, es, es evidente que, que ante la falta de, de, de éxitos propios, bueno, pues festejan cualquier tontería, ¿no? Y la expresión de mi ley no pasa de ser un chistorete involuntario, ¿no? Decirle que, que, que mi ley le diga ignorante a López Obrador es, es un, es un, un, un completo absurdo, ¿no? Pero lo que, yo estoy de acuerdo con, con Vicente cuando dice que, que mi ley no es más que un representante, bueno, es, es un, un, un títere de la derecha internacional que, que abona a esta andanada que, que, que estamos viendo. Bien lo decía la, 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 este, con la, lo decían ustedes con la llegada de, con la llegada de Cayetana, de Gloria, de Gloria Álvarez, este, la, el ofrecimiento de Vox, este, los reportajes que ha estado, que han estado sacando el, el, el New York Times y el, el Washington Post. Este, este, esto, estos, esto de, de, de CNN, eh, en lo que fue a decir Aristegui a una universidad de los Estados Unidos, ¿no? Comparando a, 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 a Andrés Manuel y a, y a, y a Claudia Sheinbaum con vacas, este, en fin, es una andanada completa de, de, de la derecha, de la derecha internacional porque, eh, le, eh, intentaron frenar, eh, el gobierno progresista, el gobierno humanista de, de, de López Obrador como frenaron los gobiernos, este, humanistas en, en Centroamérica, ¿verdad? Este, allá lograron frenarlos sin, casi sin problemas, inclusive en Argentina, eh, este, lograron frenar el, 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 el progresismo prácticamente sin, sin problemas y aquí se han topado con pared y, pero lo que pasa es de que, eh, en aquellos países los resultados no eran tan contundentes como los que estamos viendo en México, este, eh, me sorprende mucho que, por ejemplo, Milei, hable como un éxito, eh, el, 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 el llevar, eh, el, los salarios y los precios a, 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 a un, a una disparidad tan completa que les impide a los, a los, a los, a los argentinos, eh, tener, eh, tener acceso a alimentos básicos, entonces, es, y él lo ve como un éxito, ¿verdad? Y ve como populismo, por ejemplo, que en México haya, se esté recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo, este, para, para, para la ultraderecha, eh, 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 todo lo que signifique, eh, eh, el, el, el estado de bienestar es populismo y todo lo que se signifique concentración, este, y moral de la riqueza es, 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 es bueno, y eso es lo que están buscando y, eh, y, 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 y Milei, pues no, no es más que un títere de esa ultraderecha internacional, eso es todo. Pues bueno, eh,